Pues aquí estamos ya terminando el año, el 2022, que la verdad yo lo termino muy muy agradecida de verdad desde el fondo de mi corazón por todos los seguidores nuevos que han llegado al canal, este año cerramos ya con 50 mil seguidores, la verdad que me siento muy agradecida por todas las personas, todos esos seguidores tan fieles que están cada viernes pendientes del video, luego luego dejando su like, su comentario, llenos de gratitud de sus comentarios, llenos de abrazos, de cariños, de verdad que los agradezco enormemente, muchísimas gracias de verdad de corazón, el año que entra siempre empiezo en enero con recetas no de postres, sino recetas más del día a día y recetas como básicos de cocina, básicos que podemos hacer en casa en lugar de comprarlos fuera y que son mucho más saludables que comprarlos fuera, entonces el mes de enero viene cargado de eso y en febrero ya arrancamos con lo que es 14 de febrero, espero que sigan disfrutando muchísimo de los videos y de verdad que les deseo un 2023 lleno de abundantes sueños realizados, de mucha salud y de muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias, muchísimas gracias de corazón y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan, muchas gracias y feliz 2023.